Hasta que en la noche me dijo que suena, estoy muy cansada de todo y su dueño, que cosas hermanas que tiene la vida, nunca llanó mi rechazo y empecé a querer. Pueblo a sacrificios, hice por olvidar, encuentro fallando mis noches partidas. ¿Quién hubiera dicho que por su cariño, diera tanto grupo? Todos pedí el día de la vida, por los cafetines, pa' botarle a todo, que ya la olvidé. Pero todo el grupo, si al quedarme a sola, he llorado hermano, con una mujer. Tus sueños sentí, la tuve a mirar, y nunca ni en sueño la pude querer. ¿Quién iba a decirme qué loco yo un día la vida daría por verlo otra vez? ¿Qué cosas hermanas que tiene la vida, si somos maquetas, enterando a querer? ¿Cuántos sacrificios, si se va a olvidar? ¿En cuántos pantalos, mi noche perdí? ¿Quién hubiera dicho que por su cariño, diera tanto grupo? ¿Cómo no querían, diera una vida, por los cafetines, pa' botarle a todo, que ya la olvidé? Pero todo el grupo, si al quedarme a sola, he llorado hermano, como una mujer. Y ahora, ¿qué haces?